Música Maestro, en las bandejas, Reinaldo Music DJ, Manos Maestras Anoche estuve pensando, De lo que puedo yo hacer, Y tu puedes comprender, Que es grande mi amor por ti, Querido muchas veces, Hasta jugué con amor, Y ya no quiero mas nada, Vivo solo para amarte a ti, En un castillo de sueños, Tu eres mi reina, En un cielo sin estrellas, Te veo bailar, Te amo tanto yo a ti, Mas que a mi propia vida, Ya no podré vivir, Sin tener tu mirar. Música Yo siempre tengo en mis sueños, Tu lindo y triste mirar, Para el recuerdo en mi pecho, Poder entonces alegrar, Sin tener una tristeza, Vuelve conmigo a vivir, Viviendo sin tus caricias, La vida a mi, Es llorar por ti, Música Mi castillo de sueños, Tu eres mi reina, En un cielo sin estrellas, Te veo bailar, Te amo tanto yo a ti, Mas que a mi propia vida, Ya no podré vivir, Sin tener tu mirar. Música Ella llora, Ella sufre, Ella sueña en el regreso, De su amor, Música Ella saluda, Ella espera, Aquel hombre que un día, Se marchó, En su habitación, Y con la ilusión, Por las noches, Ella espera a su amor. Música Niña no llores, Ya no estés triste, Olvida tus penas, Y si te hirieron, Ya no debes llorar, Por ese mal amor, Música 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 maestro, En las bandejas, Reinaldo Música, Manos maestras Estoy tan solo, Y en la distancia más, Me enamoro de ti, Y duele amor, Lastima tu ausencia, Quiero escuchar tu voz, Y en esta soledad, Y en tres lágrimas, En el auricular, Parezco oír tu voz, Diciéndome, Te amo tanto amor, Música Llámame, Estoy sentado en el teléfono, Esperándote, Tan solo un instante, Quiero oír tu voz, Para decirte que te extraño mi amor, Música 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 Y con mucho amor, Música 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 DJ Manos Maestras Quiero amanecer en tus brazos como lo haces tú Estás feliz con él y me molesta a mí Te veo paseando con él, abrazado con él Estás feliz con él, no puedo remediar Me quema por sufriendo está mi corazón Con toda mi fuerza te amo y no puedo conquistarte a ti Perdidamente enamorada, pero no es por mí Lo intenté, pero fue tan difícil para mí Amor imposible Eres tú Amor imposible Eres tú No puedo más vivir así En esta inmensa soledad Le llamo en su celular y ella no está Le llamo casi todo el día En las noches, en la madrugada Por favor, mi amor, quiero escuchar tu voz Teléfono, decile a ella Decile que me estoy muriendo Decile que cuando la llame atienda por favor También decile que la extraño Que lloro en la madrugada Y dile que si no regresa yo me moriré No puedo más vivir así En esta inmensa soledad Le llamo en su celular y ella no está Le llamo casi todo el día En las noches, en la madrugada Atienda por favor, mi amor, quiero escuchar tu voz Teléfono, decile, mi amor, quiero escuchar tu voz Teléfono, decile a ella Decile que me estoy muriendo Decile que cuando la llame atienda por favor También decile que la extraño Que lloro en la madrugada Y dile que si no regresa yo me moriré Teléfono, decile, mi amor, quiero escuchar tu voz Los elegidos Otra vez Mi corazón te procura Otra vez La soledad me tortura Y yo aquí Con esta añoranza Esa bandida Ay amor Que faltas tú en mi vida Ven viaja en mi cuerpo Dale mucho amor Y ven dame la alegría Por amor de Dios Estoy perdido Estoy perdido de deseos Estoy apasionado Aborrecido Y lastimado Me siento solo Te quiero ver Estoy perdido de amor Estoy agonizando Obsesión Amor de vagabundo De todas formas Yo te he de ver Yo preciso de ti Preciso Preciso de usted Aquí Amor yo soy tu dependiente Corazón impaciente Me va a enloquecer Preciso Preciso de usted Aquí Sin tomar toda su ansiedad Haz mi voluntad Y dame placer Los elegidos Otra vez Mi corazón Te procura Otra vez La soledad Me tortura Y yo aquí Con esta añoranza Bandida Ay amor Que faltas tú En mi vida Ven viaja en mi cuerpo Dale mucho amor Y venderme la alegría Por amor De Dios Estoy perdido De deseos Soy apasionado Aborrecido Y lastimado Me siento solo Te quiero ver Estoy perdido De amor Estoy agonizando Obsesión Amor de vagabundo De todas formas Yo te he de ver Yo preciso de ti Preciso Preciso de usted Aquí Amor yo soy tu dependiente Corazón impaciente Me va a enloquecer Preciso Preciso de usted Aquí Sin tu amor Toda su ansiedad Haz mi voluntad Y dame placer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.